Hay una empresa de seguridad, una empresa nueva de seguridad. Nosotros hemos presentado notas pidiendo obviamente reuniones y para ver cómo podemos hacer a lo que es todo el ámbito, porque nos tenemos que cuidar tanto lo que es la parte de edilicia, sino también a los trabajadores que también sufren los hechos de inseguridad. Ustedes habían realizado reclamos y no han tenido ningún tipo de respuesta. Nosotros realizamos reclamos, nos hemos reunido tanto con el jefe de la región Santa Fe, que es el doctor Rosselli, y con el subdirector del Cudayo. Y obviamente lo que hicieron fue medidas, digamos, como para poder paliar, lo que es cambiar cerraduras, lo que es la ventana, porque aparentemente ingresan por la parte de doctor Zavalla, han soldado trabas, digamos, como para que no puedan ingresar. Y sinceramente, del lado del 107, que fue este fin de semana, no sé qué es lo que han robado. ¿Han tenido diálogo con el director del 107 puntualmente? ¿Tienen diálogo? No se han recibido, hubo una primera reunión de acercamiento, sí, pero después, últimamente no. Casualmente estaba yendo a presentar una nota pidiendo reunión. ¿Esta reunión también tiene que ver con otros temas que ustedes están reclamando en la provincia? Sí, sí, tiene que ver concretamente lo que hace a la seguridad, el estado mecánico de las unidades ambulancias, ya que el viernes por la tarde-noche hubo una unidad de Galvez que dejó pacientes, que retornaba hacia su localidad y revienta el neumático en el camino. A Dios gracias no tuvimos que lamentar víctimas, porque hubo una buena pericia del chofer de que pudo, digamos, no volcar la unidad.